Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de video de Braille on Tooth dedicados a explorar los comandos del paquete TKZFST, paquete diseñado y dedicado específicamente al trabajo de gráficas en matemáticas, gráficas de funciones, gráficas de áreas, bajo la curva, entre curvas, gráficas de funciones paramétricas y otro tipo de gráficas que se pueden hacer en el contexto matemático. Hoy vamos a explorar la graficación de áreas bajo la curva y entre dos curvas y vamos a hacerlo de la siguiente forma, voy a explorar o a presentar rápidamente el comando básico para el dibujo o si el dibujo del área que es que hay entre una curva y el eje de abscisas y luego voy a presentar cómo desarrollar una gráfica de área entre dos curvas como la que se está viendo aquí en el ejemplo para ver que podemos tener resultados o obtener resultados tan eficientes, tan bonitos como los que se presentan en los libros de texto. Aquí voy a utilizar de por sí un ejemplo traído del cálculo de tomas de esta gráfica que se nos plantea y vamos a ver cómo hacer reproducir esta gráfica con tanta calidad como la que nos presenta el libro e incluso con unos detalles mucho más agradables a la vista. Entonces vamos de una vez a empezar con la graficación de estas áreas. En primer lugar pues vamos a cargar un documento nuevo, documento que esté completamente nuevo y vamos a ver cómo vamos a ir construyendo nuestras funciones. En el preámbulo de este documento pues no hay más que los paquetes que normalmente uno carga, el paquete de idioma, el paquete de codificación, los paquetes de matemáticas, de introducción de figuras y los paquetes importantes para nuestro caso solamente el paquete TKZFCT, aquí lo voy a resaltar para que quede independiente. Voy a utilizar el paquete Subcaption después en el ejemplo posterior o en el ejemplo final para mostrar las dos gráficas y hacer la comparación paralela de las dos gráficas obtenidas. Inicialmente voy a construir una sección, digamos que se llame área bajo la curva, bajo una curva, para eso voy a introducir una figura. Recordemos que el paquete TKZFCT es por decirlo de alguna forma un subpaquete del paquete TixPicture. Eso indica que al cargar el paquete TKZFCT vamos a tener los mismos comandos o vamos a tener a disposición los comandos del paquete TixPicture y por eso es que las gráficas se crean dentro del ambiente TixPicture. Eso es algo que ya hemos aprendido en las series de videos anteriores. Lo primero que voy a hacer, como en cualquier otro caso, de este tipo de gráficas es definir el rectángulo de inspección, recordando aquí que si no definimos el mínimo de cada uno de los ejes entonces el mínimo se va a asumir como cero, como en este caso que no he definido el X mínimo entonces se define como cero y los valores del eje de ordenadas si los voy a tomar definidos los dos voy a dibujar inicialmente los ejes, X, Y, OK, y vamos compilando, tenemos esa gráfica hasta ahora. Entonces voy a construir ahora la gráfica de la función 1 sobre X la voy a construir en el dominio de 0.5 hasta 3 y voy a insertar la gráfica de la función, entonces 1 sobre X bien, no voy a modificar ningún otro parámetro de la gráfica para no gastar tiempo en esos detalles en esta gráfica que solamente es de muestra, más bien vamos a ampliar un poco el zoom para ver más los detalles de la gráfica. Aquí estoy utilizando el editor local, la distribución local TechLive y el editor local TechMaker no estoy en el editor en línea Overleaf, sino que estoy utilizando una instalación local de la Tech y el editor local TechMaker, recuerden que puede ser cualquier editor, este es solamente uno de los muchos disponibles y voy a resaltar el área bajo la curva dibujar área entonces voy a, por ejemplo, asignarle al área, le voy a asignar el color cian 75% gris y la voy a dibujar en el dominio desde 1 hasta 2 estos entonces bien, este es el área que obtenemos con el trazo de de esta función, fíjense que este es el comando básico para dibujar áreas debajo de una curva o entre la curva y el eje de abscisas y este comando no tiene parámetros de entrada obligatorios recordemos que los parámetros de entrada obligatorios son aquellos que se escriben entre corchetes como en el caso del comando tkz fct este es el parámetro obligatorio que es la función y los parámetros opcionales siempre van entre paréntesis rectangular entonces el comando tkz dibujar área no tiene draw área no tiene parámetros de entrada obligatorios sino solamente opcionales vamos a ver otra forma de resaltar el área bajo la curva fct voy a utilizar el mismo dominio pero esta vez voy a utilizar otra función desde digamos de punto 5 hasta 3 y voy a utilizar el logaritmo natural de x listos entonces tengo la gráfica de la función logaritmo natural de x y voy nuevamente a dibujar pero esta vez esta área no la voy a resaltar con un color sino con un patrón de líneas digamos de líneas decrecientes north west líneas en el dominio para ver la diferencia por ejemplo voy a llevar desde el 1 hasta el 3 listos entonces compilamos y obtenemos este resultado voy a mostrarlo en el visor externo para que sea más fácil de visualizar este es el resultado que obtenemos utilizando un patrón de líneas listos bien entonces este es el comando básico pongámosle aquí un caption comando básico de dibujo de área bajo la curva es el comando básico porque es realmente simple la instrucción o las opciones del comando para dibujar el área tiene el color tiene el dominio tiene la función o sea puedo definir width el comando width que como ya lo hemos visto en otros ejemplos me sirve para definir si tengo varias funciones definir con cual de las dos funciones voy a dibujar hay que tener cuidado porque a veces el uso del width como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo demanda una forma especial de escribir la función en el comando tkzfct bien este es el comando básico entonces vamos al siguiente ejemplo donde voy a dibujar área entre dos curvas entonces lo mismo voy a traer básicamente todo este ambiente pero lo primero que voy a cambiar es aquí voy a cambiar todo esto listos voy a iniciar una subfigura aquí voy a utilizar las opciones del paquete subcaption para insertar las dos gráficas una al lado de la otra y poder hacer la comparación para quien pueda preguntárselo aquí lo que estoy definiendo es el espacio horizontal que va a ocupar cada gráfica entonces del espacio total del horizontal del área de impresión voy a utilizar el 47% para cada gráfica subfigure y como estoy en Techmaker entonces tengo rápidamente en el en el menú órdenes de latex tengo la opción include graphics para buscar el archivo que quiero traer a mi documento listos este es el archivo le voy a decir un caption que se llama cálculo de tomas cálculo de tomas este es en la página 304 el enunciado porque esa página es de ejercicios el enunciado número 40 veamos a ver si nos muestra aquí el resultado muy bien esta es la gráfica que queremos reproducir esa es la gráfica original del libro vamos a obtener una gráfica similar o incluso mejor a partir de los comandos del comando tkzfct para nuestro documento en latex listos entonces voy a ubicar la otra figura o subfigura muy bien y entonces lo mismo muy bien entonces voy a definir el rectángulo de inspección como voy a tratar de reproducir la misma gráfica entonces voy a tratar de hacerlo todo a partir de lo que se está viendo en la gráfica del cálculo de tomas entonces el tkz init voy a definir x mínimo en menos 2.5 el máximo en 2.5 está bien el y mínimo en menos 10.5 el y máximo lo voy a definir a 3 y para reducir un poco la longitud del eje y porque si no miremos cómo quedaría esto tkz x x y así nomás este sería el tamaño del eje completo si lo tomara completo de uno en uno entonces para que eso no pase voy a agregar la opción y step y lo voy a tomar de 2 en 2 listos aquí voy a no voy a utilizar fíjense que borré la instrucción tkz x x y para no dibujar directamente los dos ejes sino que voy a dibujar los ejes por separado para poder configurarlos porque en el eje horizontal voy a tomar todas las divisiones del eje pero en el eje vertical solamente quiero mostrar el menos 10 y el 2 entonces por eso voy a dibujar los ejes por separado primero en el eje voy a dibujar primero el eje y con el comando tkz draw y y la opción notix que esta opción notix lo que hace es precisamente eliminar las líneas de división o de la escala en el eje en el eje y ahora me doy cuenta que a pesar de que he reducido la escala a que vaya de 2 en 2 el eje y sigue siendo muy largo y no se ajusta de pronto al tamaño de la gráfica original entonces voy a modificar la escala de la gráfica al 75% de la gráfica original para que el eje sea más o menos la misma longitud del eje de la gráfica original a continuación lo que voy a hacer es dibujar el eje x pero el eje x si lo voy a dibujar con las divisiones completas solamente que quiero reducir un poquito el tamaño de los números entonces voy a utilizar la opción font small para que se reduzca un poquito el tamaño de los números en el eje en el eje x listos ahora lo que quiero es dibujar las dos líneas de división que aparecen en el eje y entonces para eso voy a utilizar la definición de un punto en el paquete TKZ el primer punto va a ser el punto 0, menos 10 y a este punto le voy a poner un nombre que es el nombre límite inferior de i y voy a definir otro punto que es el punto de coordenada 0,2 y lo voy a llamar límite superior del eje i listos para que para a continuación ponerle una etiqueta a cada uno de estos puntos ubicados a la izquierda digamos a la izquierda del punto i,l,i voy a poner la etiqueta en menos 10 y en mismas condiciones a la izquierda del i,l,s voy a poner la etiqueta 2 aquí no sería necesario el modo escritura matemática pero bueno ya es costumbre entonces con eso fíjense que en el eje i voy a mostrarlo aquí en el visor externo para que se vea un poco mejor no sé si estén viendo el visor externo creo que no entonces aquí en el visor en el visor principal en el visor integrado voy a mostrar ampliar un poquito más la gráfica a ver si veamos el 300% para que se vea aquí de menos 10 a 2 pero está solamente dibujado los números menos 10 y 2 de todo el eje listos bien entonces ya con eso tenemos configurado el rectángulo de inspección ahora voy a dibujar las dos funciones que vamos a utilizar aquí en la gráfica nos dan la ecuación de las dos funciones igual a menos x2 más 3x e igual a 2x3 menos x2 menos 5x entonces primero recordar tkzfct recordar que si se trata de una gráfica en donde hemos alterado el tamaño del rectángulo de inspección es recomendable escribir la variable en las funciones como vaxxx eso sucede principalmente cuando utilizo el xstep al definir el rectángulo de inspección pero mejor que si uno se acostumbra a utilizarlo entonces primero voy a definir el grosor de la línea como a mi me gusta el número 1.125 pero ustedes pueden utilizar líneas más gruesas como quieran y para hacerlo ir coincidiendo con la gráfica original entonces le voy a poner el color rojo y la función es 2 por x elevado a la 3 menos x elevado a la 2 menos 5x menos 5x listos esa es la función cúbica que tenemos en la gráfica original ahí ya vamos teniendo la gráfica con tkz fct ahora vamos a trazar la parábola con el mismo grosor de línea pero esta vez le voy a poner color cian y la gráfica de la función entonces es menos x2 menos x2 más 3x más 3x muy bien veamos a ver tkz fct color color cian 75 gris menos x2 aquí hay un igual que ese es el error más listos muy bien y lo tenemos entonces ya con eso tenemos la cúbica como la cuadrática bien entonces siguiente paso vamos a definir los dos puntos porque aquí tenemos en la función original este punto y este punto los puntos dos de los tres puntos de intersección de las dos gráficas de las funciones entonces voy a resaltar esos dos puntos entonces vamos a definir esos dos puntos como los puntos tkz de definir punto entonces uno de los puntos que voy a definir es menos 2 coma menos 10 le voy a llamar a ese punto intersección 1 y el otro punto es el punto 2 coma 2 le voy a llamar intersección 2 listos ahí no se están dibujando los puntos ahí solamente se van a definir esos nombres y darles un nombre ahora lo que voy a hacer fíjense que aquí en la gráfica original aparece esta línea indicando las coordenadas de ese punto menos 2 coma menos 10 y aquí aparece al lado de este punto las coordenadas 2 coma 2 me parece poco elegante eso entonces yo más bien voy a utilizar aquí la instrucción tkz point show cort para mostrar las coordenadas del punto que me parece mucho más elegante entonces voy a hacerlo en color gris digamos 75% pero con blanco no haría falta mencionar ahí que blanco porque lo tomo inmediatamente las coordenadas 1 y el otro punto entonces lo mismo pero el punto de intersección 2 muy bien vamos compilando y fíjense que ya es mucho más elegante que aquí no aparece estas etiquetas mostrando así las coordenadas del punto sino que aparecen son los segmentos realmente serían como los vectores porque aquí hay una terminación en punta de flecha y aquí también hay una terminación en punta de flecha mostrándonos las coordenadas del punto mucho más preciso esto es entonces este es el resultado que vamos obteniendo con TKZ FCT ahora voy a agregar los dibujos estos dos puntos para que aparezcan ahí dibujados entonces nuevamente TKZ dibujar punto entonces voy a dibujarlo de color rojo como está en la gráfica original voy a rellenarlo de color rojo porque recuerden que la opción color solamente es el borde fill es el relleno el punto intersección 1 misma instrucción para la intersección 2 vamos compilando y obtenemos ya los dos puntos de intersección resaltados listos ya nos falta poco para terminar ahora lo que viene es digamos los comandos o el comando importante para dibujar el área entre las curvas y aquí vamos a dividir en dos segmentos en dos intervalos un intervalo es de menos 2 a 0 en este intervalo es el área entre la curva cúbica y la curva y la cuadrática mientras que en el intervalo de 0 a 2 será el área entre la cuadrática y la cúbica entonces para eso vamos a utilizar el comando tkz dibujar área entre f y g simplemente cambian la instrucción s f y g y los parámetros de entrada opcionales son el between para decirle entre que y que curva la primera entonces de acuerdo al orden de aparición de la definición de las funciones con el comando tkz f st esta la primera curva que es la cúbica corresponde a la curva que se denominará a y la segunda curva corresponde a la curva que se denominará b porque así las vamos a identificar aquí a la hora de hacer el área dentro de las dos curvas entonces a es la roja b es la azul a la cúbica b la cuadrática entonces aquí es entre a y b entre a y b le vamos a poner el color que corresponde aquí que sería un color cian le voy a reducir al 50% porque fíjense que se ve más el color azul o el color cian de la cuadrática que el del área y el dominio del área es entre menos dos entre menos dos y cero nuevamente darnos cuenta que este comando no tiene parámetros de entrada obligatorios solamente parámetros de entrada opcionales entonces ya con eso tenemos la primera parte del área que queremos resaltar misma instrucción tkz dibujar área entre f y g para pero esta vez va a ser entre entonces va a ser entre la cuadrática y la cúbica o sea entre b y a voy a utilizar el mismo color y el dominio va a cambiar a el valor o al intervalo entre cero y dos entonces construimos y ya vamos obteniendo el área entre las dos curvas correcto bien lo único que nos hace falta son unos detalles para resaltar realmente lo único que nos haría falta sería resaltar los nombres de las dos ecuaciones lo mismo aquí el libro las presenta es como la ecuación y con una flechita ni siquiera es una flecha sino un segmento ahí de recta indicando a cual recta corresponde yo lo que propongo mejor es utilizar el mismo color de la curva para resaltar la ecuación y que nos quede más clara esa gráfica entonces para eso voy a utilizar la instrucción tkz def point esta vez voy a definir un punto mediante fct esta opción este comando lo que me va a permitir es dibujar un punto sobre una de las funciones o sobre una de las curvas que he resaltado o sea haz A o B entonces le voy a decir con la curva A póngale de nombre a este punto LI1 que sería la la etiqueta label de la ecuación I1 en la coordenada 1 listos recordemos ya hemos visto esta instrucción tkz de fct digo tkz definir punto mediante fct pero básicamente lo que hace es nuestra ecuación A es la curva cúbica o sea la de color rojo entonces lo que le estoy diciendo es haya el punto sobre esa curva de color rojo cuya abscisa es 1 entonces nos va a determinar este punto a ese punto yo le voy a poner una etiqueta y esa etiqueta va a corresponder a la ecuación de la curva lo mismo voy a definir entonces primero voy a hacer eso primero voy a etiquetar ese entonces voy a colocar un texto el color que voy a utilizar es el mismo del el mismo de la curva que es rojo 75 para la curva utilice solo 20 rojo para el texto va a utilizar bueno si puede ser el mismo rojo quería oscurecerlo un poquito pero eso es lo de menos lo voy a ubicar abajo de ese punto porque si no queda montado sobre la curva digamos abajo y a la derecha para que no quede montado sobre el eje respecto a que punto el punto li1 listos y la etiqueta que le voy a poner es la ecuación de la curva que sería y es igual a 2x elevado a la 3 menos x elevado a la 2 menos 5x veamos a ver como va quedando nuestra gráfica entonces listos aquí tenemos aquí la ecuación que está en color negro con esta segmento indicando a cual curva pertenece aquí está en el mismo color de la curva pero en la misma posición prácticamente pero en color rojito para que se coincida con la curva finalmente entonces voy a hacer lo propio pero para la curva b y vamos a ver una situación importante aquí a observar entonces aquí le voy a decir con b llámelo label de la curva 2 y ese lo voy a colocar esa etiqueta la voy a colocar en 1.5 listos y aquí es con li2 aquí no voy voy a utilizar no voy a utilizar color rojo sino color cian tkzfcts color cian y no lo voy a poner por debajo sino lo voy a poner arriba above correcto y la etiqueta es la correspondiente a la curva cuadrática que esa curva cuadrática es menos x elevado a la 2 más 3x correcto veamos a ver que sucede muy bien este error es importante tenerlo en cuenta porque este error es debido a que estoy refiriéndome a las curvas que generé con el tkzfct a y b estoy refiriéndome aquí a la curva b es algo bien curioso que sucede con el paquete tkzfct como se soluciona ese error porque uno dice upnstack is empty es un error extraño del paquete fp que el paquete fp es un paquete utilizado por el paquete tkzfct para calcular las curvas entonces aquí lo que debo hacer es una modificación bastante curiosa y es escribir esta función la función b escribirla con el siguiente orden de paréntesis debo escribir toda la función entre paréntesis y cada término de la función entre paréntesis estos toda la función se escribe entre un paréntesis y cada término de la función se debe escribir también entre paréntesis y con eso queda solucionado el problema de la de que aparece el error que aparece al utilizar aquí la definición de a y b digamos esta es una forma de resolver el error aunque pueden también puedo utilizar otra forma que sería por ejemplo solamente definir el punto sin recurrir a la función pero es que aquí quería en particular mostrar ese error para que lo tengamos bien presente entonces bien esta es una gráfica que obtenemos a partir de del paquete TKZFST una gráfica de tanta o más calidad que la que presentan los libros de texto y pues directamente en nuestro documento Latex para trabajarlo como mejor nos convenga les les voy dejando entonces por hoy muchas gracias por suscribirse por darle click en me gusta y por activar la campanilla para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!